Cuando amanece en Colombia, la comunidad es la que informa en los 107.7 FM. La comunidad informa las noticias en solar. La gerencia de la emisora solar FM Stereo se permite dejar expresa constancia que las opiniones emitidas en la presente emisión son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, ni reflejan la filosofía o criterio de los directivos de la emisora. Desde muy temprano, trabajamos para que usted permanezca bien informado. Aquí comienza la comunidad informa primera emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La comunidad informa primera emisión. Bienvenidos. Hola, muy buenos días, amigos de la Sintonía Solar Stereo. Una feliz mañana para todos ustedes, los que me acompañan, los que madrugan, los que ya estaban, los que llegan, para acompañarnos a través de la 107.7, a través de www.solarfm.com.co, de igual manera, a través de Facebook Live, donde ya estamos compartiendo esta mañana de noticias. Marta Cecilia García Espinosa, buenos días, excelente mañana. Hoy iniciamos con esta frase. Un sabio dijo, no te confíes de las palabras bonitas, muchos tienen azúcar en la boca y veneno en el corazón. Daniel Gutiérrez, feliz mañana. Fabiola Gladys Patiño Jaramillo, bendecido día para ti también. Muchas gracias a los oyentes que me acompañan a esta hora, a través de los 107.7. El 315-631-3310, 314-298-1771, están disponibles para que hagan su reporte de sintonía y también su participación, contándonos qué ha pasado, positivo o negativo, en su sector. La línea WhatsApp para las imágenes y los videos que les agradecemos enviarnos con tiempo es la 315-631-3310. En Cimitarra amanece lloviendo, una leve llovizna, desde el momento en que me di cuenta. No sé si llovió durísimo, pero las calles están súper empapadas para el día de hoy. Así comienza el fin de semana. Un fin de semana, un fin de semana que va a estar con toque de queda en este día. El toque de queda que se tenía en el pasado decreto municipal ha cambiado por viernes, sábado y domingo. Listo, ya me pueden encontrar ahí en el Facebook Live. Por viernes, sábado y domingo hay cambios. En el toque de queda estará iniciando a partir de las 8 de la noche. Hoy, 8 de la noche, según el decreto que expide la alcaldía municipal de Cimitarra. Hasta las 5 de la mañana. Solamente van a ser estos tres días. Yasmín, muchas gracias. Atentar a los oyentes. De 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, viernes, sábado y domingo. Y ya el lunes retornamos al antiguo horario del toque de queda. Y ley seca después de las 10 de la noche. Esto es en el decreto que ha expedido la alcaldía municipal, que ya está circulando. Las personas que lo desean tener, lo pueden solicitar. Buenos días para Fabiola Gladys Patiño. Yolanda Molina, desde Girona Sintonía. Pedro García, buenos días. Noemi Hernández, excelente mañana. De Yanira Tellez Ávila. Buenos días para todo el equipo de trabajo de Solar Estéreo. Dios les bendiga siempre. Amén. Igualmente, las 6 de la mañana, 6 minutos, 107.7 FM. Escucha, de lunes a sábado, de 6 a 7 de la mañana. La Comunidad Informa, primera emisión. Con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa, primera emisión. Quiero contarles detalladamente lo que dice el decreto. Artículo primero, modificar el artículo segundo del decreto 051 del 22 de abril de 2021, el cual queda de la siguiente manera. Toque de queda y ley seca. Decretar en la jurisdicción del municipio de Cimitarra, medida de toque de queda y ley seca a partir de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, de viernes a domingo. Y los días, de lunes a jueves, desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, desde el día 29 de abril hasta el día 6 de mayo de 2021. Parágrafo. Artículo segundo, las demás disposiciones contenidas en el decreto 051 del 22 de abril de 2021, que no fueron modificadas, permanecen y son de obligatorio cumplimiento durante la vigencia del presente decreto. Artículo tercero, remitir copia del presente acto administrativo al comandante de la estación de policía Cimitarra, con el fin de vigilar el estricto cumplimiento de las medidas adoptadas, tendientes a garantizar el orden público en el municipio. Artículo cuarto, el presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. Artículo tercero, remitir copia del presente acto administrativo al comandante de la estación de policía Cimitarra, de viernes a domingo, de viernes a domingo, de viernes a domingo. Artículo tercero, remitir copia del presente acto administrativo al comandante de la estación de policía Cimitarra, de viernes a domingo, de viernes a domingo, de viernes a domingo. Hasta lunes a las cinco de la mañana, gracias Carmen, sí señora. Carmen está en sintonía, también Camilo Mateus Cardona, buen día. Desde los Llanos Orientales, Víctor Manuel Hernández Martínez, buenos días, Dios los bendiga. A todo el equipo de trabajo, feliz día, muchas gracias. Igual en la Jagua de Ibirico, en la Loma del Cesar, Víctor Manuel Hernández Martínez, gracias. Carlos Rodolfo Hernández Zambrano, desde Puente Nacional, muy buenos días. Nefer Martínez y Janet Patiño, Dios los bendiga y los proteja, muchas gracias, amén. Edinson Yaya, buenos días y muchas bendiciones, un feliz día. Después de darles a conocer el decreto, las nuevas disposiciones que hay en él, tenemos también reporte del COVID para el municipio de Cimitarra, con fecha de ayer 29 de abril, en el cual se reportan cuatro nuevos positivos, cuatro nuevos casos de COVID-19 positivos para el municipio de Cimitarra, correspondientes a un hombre de 47 años de edad, asintomático con aislamiento obligatorio en casa, mujer de 30 años de edad, sintomática en casa, hombre de 76 años de edad, sintomático en casa, mujer de 37 años de edad, sintomático con aislamiento obligatorio en casa. Y el mapa epidemiológico para el municipio de Cimitarra cambia de la siguiente manera, hubo recuperados, porque a pesar de aumentar estos cuatro casos, tenemos 35 activos en este momento, 18 en espera, 33 fallecidos, nos muestra ser hospitalizados. No sabemos nada de la salud del señor alcalde, pero hoy se estará realizando, aprovecho para hacer la invitación, hoy se estará realizando también en el municipio de Cimitarra, busco por acá la información para que todos nos conectemos, dice la Iglesia Adventista del séptimo día, la Administración Municipal de Cimitarra y la gestora social Joana Ardila Pinzón están invitando a la cadena de oración por la salud del señor alcalde municipal Wilfrán Fernández Abogal Yarse y todos los pacientes de COVID-19 de nuestro municipio. Seguir la transmisión en vivo por las redes sociales, hoy 30 de abril a partir de las 9 de la mañana. El señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Hoy, los esperamos entonces, estaremos realizando esta transmisión, pues cada quien llega, ingresa y comparte, perdón, para que sean muchos más los oyentes que puedan participar y hacer su oración por todos los enfermos del COVID en el municipio de Cimitarra. Quedo asombrada pues acá con este reporte, dice Hospitalizado Cero, ahí entre ellos estaba el señor alcalde. Dios permita que esté mejor y que ya hayan salido todos de esta situación grave. Las 6.12 minutos, muy buenos días para Edinson Yaya, un feliz día, bendiciones para ti. Las 6 de la mañana, 12 minutos, Inéfer Martínez, Martica, buenos días, para comunicarles que Lagos 2 hace una semana no le llega agua, le toca a la gente llevar agua en baldes desde los aljibes de Prados de Occidente. La situación que está pasando en Lagos 2, habíamos hablado con el gerente de empresas Aguas de Cimitarra y nos había comentado por las lluvias que se habían presentado, se sabe que la quebrada se coloca, o el agua en la quebrada se coloca demasiado turbia, hubo que quitar totalmente el agua en todo el municipio, esto hizo que cogiera presión o aire la tubería y por eso se demoraba, pero ya incluso el servicio se restableció hasta donde tengo entendido en todo el municipio. Entonces, son demasiados días sin agua en Lagos 2. Vamos a ver si tenemos contacto entonces con César Ovalle a ver qué nos puede contar. 6. Mundo Galvis, buen día, bendiciones para ti, oyente que nos acompaña a esta hora. Dios mío, en este día te pido por todos los enfermos del mundo, sánalos, cuídalos y cúbrelos con tu infinito amor. Amén. Gracias. Isabel, en la Avenida La Paz, un saludo para toda la audiencia solar. Muchas gracias por madrugar con nosotros. 6.13 minutos en los 107.7. Hoy despedimos el cuarto mes del año 2021. Último día, hoy 30 de abril. Mañana es primero de mayo, día del trabajo. Día festivo, mañana sábado. Y decirles que se inició a pagar, Colombia Mayor está pagando ya los subsidios a los adultos que pertenecen a este programa. Que por favor se acerquen a los respectivos puntos de pago con todas las medidas de bioseguridad. Ayer lastimosamente tuve que ver a un niño acompañando a su abuelito, pero sin tapabocas. Los niños también deben usarlo. Los niños también se pueden contagiar y en las noticias a nivel nacional hemos visto que han perdido la vida niños por el COVID-19. Entonces, por favor, papitos, sean responsables con sus niños a la hora de salir de casa. Estas son las noticias en la Comunidad Informa. Mucha atención, jornada de vigilancia a los expendios de carne del municipio. La Secretaría de Salud Municipal, en apoyo del Técnico Operativo de Salud Ambiental del Departamento de Santander y el integrante del Grupo de Protección Ambiental y Ecológica de la Estación de Policía Cimitarra, realizaron una jornada de vigilancia a los expendios de carne del municipio, brindando también las recomendaciones y verificando protocolos de bioseguridad del COVID-19. Estos son los diferentes expendios de carne. También se han realizado por parte de la Secretaría de Salud del municipio de Cimitarra como especie de una vigilancia, de un control en todos los establecimientos comerciales del municipio para llamarles la atención quienes no tienen todas las medidas. Cuando inició la pandemia, todos estaban muy juiciosos en la entrada del negocio, con la limpieza, con la desinfección, no dejaban ingresar las personas sin tapabocas, pero ahorita en este tercer pico se ha visto que no están juiciosos en esta parte. Por lo tanto, el personal de la Secretaría de Salud que está haciendo esta revisión les ha hecho el llamado de atención y les han puesto como una fecha de plazo para que coloquen nuevamente el punto de desinfección en cada negocio a la entrada. Neira Ardila Cortés, buenos días Martica y fieles oyentes de la emisora, mil bendiciones para todos. Leonel Rosero, buenos días, ¿cómo estás? Desde Guaquillas, Ecuador, saludos cordiales a la familia solar, Dios les bendiga, amén igualmente, un abrazo. Les cuento que el humorista santandereano José Ordóñez fue internado en una clínica tras sufrir un accidente en la mañana de este jueves, ya desde casa manifestó que está mucho mejor e invitó a su sección de chistes del mediodía. Este no era un chiste. La 6.16 en Solar 107.7, Finca La Playita en Sintonía. Muy buenos días, bendiciones. Dice por acá, y ahora falta el control en los expendios de carne del campo. Está llegando carne a los restaurantes y a otros sitios sin ningún control. Bueno, o sea que en el campo también hay puntos de venta que necesitan ser controlados. Este mensaje para los amigos de la Secretaría de Salud, los que estuvieron con el técnico operativo de salud y ambiental del departamento realizando esto acá en el municipio, en su área urbana, ahora, bueno, para trasladarse en el área rural. Aleida Ardila, hola, buen día. Un abrazo, bendiciones para ti también, Adriana María Barrera. Buenos días, Martica. Un abrazo gigante a todos los de la vereda Las Margaritas. Einer Hernando Moncada, buenos días, bienvenido. 6.17. El hermano del alcalde de Bucaramanga falleció por COVID-19. Edgar Villamizar Rey, hermano del alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas Rey, falleció en las últimas horas después de estar internado en una UCI en Bogotá. Las 6.17, don Pedro Camacho y la señora Judit nos sintonizan a esta hora en la vereda Quebraditas. Ollentes de la 107.7, atención. Con disturbios, terminó segundo día del paro nacional en Bucaramanga. Como no debían terminar. Con disturbios en el sector de la Puerta del Sol, finalizó la segunda jornada del paro en Bucaramanga. Siguen aumentando los contagios de COVID-19 en Santander. Se reportaron 762. El boletín diario de la pandemia del coronavirus en el país le adjudicó 762 nuevos casos de coronavirus al departamento y 18 fallecidos. Desde el 16 de enero no se reportaba una cifra tan alta de contagios. Terrible. Empezamos hablando de que esta es la cifra más alta cuando se hablaba de 400 algo. Ahora vamos por 762. Y por supuesto que siguen siendo altas las cifras de contagio de COVID-19 en el departamento. Segismundo, gracias. Dice por acá respecto a lo del agua. Yo vivo en Lagos 2 y el agua ha estado llegando. No llega con presión, pero está llegando. Mire que cuando se vive en segundos y tercer pisos, ahí es la cuestión donde empieza Cristo a padecer, como dice el dicho. De pronto, no sé si Néfer estará viviendo en un segundo piso, pero entonces le hace falta presión para que el servicio llegue con toda a este sector de Lagos 2. Muchísimas gracias. De pronto, no sé si es que la tubería no ha podido terminar su ciclo del aire en la tubería y por eso es que se ha presentado esta situación en Lagos 2. Lo mismo sucede en los barrios más alejados y los altos como Los Cerros, Villa Pinzón, Villa Hernández, 28 de abril, tienden a sufrir por esta situación. María Lamparo, buenos días. Gracias por la sintonía, salud y bienestar para todos. Que Dios nos bendiga. Más información a esta hora. Atención, les contamos que 10.000 personas recibirán la devolución del IVA en Bucaramanga. Los beneficiados del IVA deberán estar vinculados a familias en acción Colombia Mayor y hogares registrados en CISBEN 3 y CISBEN 4. El reembolso por el pago de compensación social por IVA que se cancelará de forma bimensual será por el valor de 76.000 pesos. Las personas que salgan beneficiadas del pago podrán dirigirse a los puntos autorizados hasta el próximo 11 de mayo. Estamos hablando de Bucaramanga. La devolución del IVA es una medida del Gobierno Nacional cuyo objetivo principal es ayudar y alivianar las cargas económicas de los hogares en situación de pobreza extrema quienes deberán estar vinculados a los programas de familias en acción Colombia Mayor y hogares registrados en CISBEN 3 y CISBEN 4. Desde la Secretaría de Desarrollo Social recomendamos asistir de 9 de la mañana a 4 de la tarde con todos los protocolos de bioseguridad a los puntos autorizados en Bucaramanga para reclamar este beneficio. Señaló John Carlos Pavón, Secretario de Desarrollo Social de la capital santandereana. Si usted no conoce si es beneficiario o no de la devolución del IVA puede ingresar a la página web devolucioniva.prosperidadsocial.gov.co slash home.html numeral Ahí pueden ingresar y conocer si son beneficiarios de la devolución del IVA. En el primer pago las personas recibirán un acumulado de los meses de enero, febrero y marzo y abril de 2021 lo que significa que podrán cobrar la suma de 152 mil pesos mediante el operador financiero de Supergiros a través de Apuestas La Perla. Esto para la ciudad de Bucaramanga. En cimitarra a los personitas que me han estado preguntando yo creo que ya con este desembolso en Bucaramanga en contados días nos podrá llegar acá la información de que se empiece a pagar también en el municipio de Cimitarra les estaré contando. 107.7 dice por acá mi hijo es el que me dice Nefer con el problema del agua en Lagos mi hijo es el que vive allá anoche le ayudamos a llevar agua o sea, algo está pasando en este sector porque no es en todo Lagos 2 porque donde vive Galvis sí hay servicio donde vive el hijo de Nefer no hay servicio entonces vamos a tratar de comunicarnos con César Ovalle Doris Molina buenos días Martica bendiciones y saludos desde Soacha un abrazo para mi madre Ángela Cárdenas en Bello Horizonte Sistema Informativo Recordamos que hoy la invitación a las 9 de la mañana mucha atención la invitación hoy a nombre de la Iglesia Adventista del séptimo día la Administración Municipal de Cimitarra y la gestora social Joana Ardila Pinzón la cadena de oración por la salud del señor alcalde municipal Wilfrán Fernando Sabogal Yarse y todos los pacientes de COVID-19 del municipio hoy a partir de las 9 de la mañana por las redes sociales para que ingresen a la transmisión las 6 con 22 les recuerdo que también hoy se estará llevando a cabo la jornada de vacunación de perritos y gaticos en el Alfonso López inicia a las 8 de la mañana hasta las 11 de la mañana aprovechar este tiempo las personas que no hayan vacunado sus mascotas hoy de 8 a 11 en el Polideportivo del Barrio Alfonso López Pumarejo Elizabeth Ortiz hola buenos días ¿cómo estás? feliz mañana bienvenida a las noticias en solar también estamos enviando saludito hasta ahora para don Guillermo Maciut por acá en la sintonía solar estereo Doris Molina oyentes que me acompañan también desde Prado de Occidente y mi gente de Cascajero muy buenos días las 6 con 23 minutos solar estereo más información atención se amplía toque de queda en la dorada Caldas por disposición del hospital San Félix donde manifiesta estar en alerta roja hospitalaria por el alto número de la ocupación camas UCI debemos continuar con las medidas del toque de queda a partir de las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana desde ayer iniciaron y van hasta el lunes 3 de mayo de 2021 y aplicando el pico y cédula en almacenes de cadena bancos y demás esto en la dorada Caldas el toque de queda allí empieza a las 6 de la tarde aquí empieza a las 8 y se están quejando buenos días mi gente de Coromoro doña Consuelo Jerez oyente de Corinto en sintonía la familia Tavera Barbosa desde la vereda al porvenir del municipio de Landazuri hoy comienza la vacunación para mayores de 60 años en el país el presidente de la república Iván Duque anunció que a partir de hoy viernes 30 de abril comienza la vacunación en todo el país para mayores de 60 años además dijo que en la tercera semana de mayo comenzará la tercera etapa del plan nacional de vacunación 6 con 24 minutos Bucaramanga inició vacunación para adultos mayores de 60 años la razón fue porque se iban a vencer más de 5.000 dosis de Pfizer y el alcalde Juan Carlos Cárdenas tomó la decisión en diálogo con Caracol Radio el alcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas comentó que han acatado todos los lineamientos del gobierno nacional con respecto al manejo de la pandemia por COVID-19 por otra parte descubrieron que luego de migrar a la plataforma tecnológica PaiWeb 2.0 algunos miembros del personal de salud ya se habían vacunado en otros municipios del área metropolitana cerca de 5.000 vacunas estaban por vencerse y se tomó la determinación de agendar a adultos mayores de 60 años para inmunizarlos lo más importante es que no se perdiera ninguna vacuna se trabajó desde forma o de forma conjunto y el resultado fue exitoso comentó el alcalde de Bucaramanga finalmente el alcalde Juan Carlos Cárdenas comentó en los próximos días se alcanzará un total de 100.000 vacunas en la mañana llega la sintonía de Eucariz Pérez hola niña buen día bendiciones amen igual Floricel Dayala hola buenos días Luis Francisco Benavides buenos días para saber cómo está la vía Landazur y Simitarra Luis Francisco hasta el momento no se ha conocido nada novedoso todo normalito sin embargo si algún oyente de los que me acompañan de este sector tiene alguna novedad que reportar por favor lo puede hacer Juan José Rojas Garzón buenos días Dios los bendiga por acá perdón hablando de niños sin tapabocas el peligro no es tanto para ellos el peligro es para las personas adultas que viven con él se lo administran a la madre o a la abuelita esto es esto también hace parte gracias Juan José Rojas eso también hace parte de lo que es la cadena de transmisión porque de pronto los niños pueden tener muchas defensas me acordé de algo que dijeron ayer con respecto a las defensas pero el adulto mayor que está en casa no las puede tener de la misma manera entonces claro que sí pero sí debemos cuidar nuestros niños porque como les he dicho se han visto ya fallecimientos de niños e incluso bebecitos por el COVID-19 hay que cuidarnos entre todos Amanda Barrera buen día Mariela Hernández buenos días Dios los siga bendiciendo desde Bogotá las seis de la mañana veintisiete minutos solar estéreo algo preocupante falta de oxígeno ya genera preocupación en el puerto petrolero mucha atención la demanda de oxígeno que genera la pandemia en ciudades como Medellín y Cali hace que otras como en el caso de Barranca Bermeja se vean enfrentadas a una escasez de este elemento vital para el funcionamiento de las UCI la falta de oxígeno medicinal empieza a convertirse de a poco en uno de los principales enemigos para el control de la pandemia en el país ciudades como Medellín Cali y Barranquilla hoy viven un verdadero drama dado que la demanda de oxígeno en el país es muy alta y no alcanza para que todas las unidades UCI puedan funcionar este dramático panorama ya empieza a dar sus primeros coletazos en ciudades intermedias como el caso de Barranca Bermeja donde si bien la ocupación de camas UCI no llega ni siquiera al 70% si se siente la escasez de oxígeno así lo confirmaron no solo las propias autoridades de salud del puerto petrolero sino gerentes de las IPS donde esperan que la situación nacional relacionada con la oferta de oxígeno pueda mejorar y no haya mayores inconvenientes en las próximas semanas hay desabastecimiento en el país pero nosotros tenemos activo un plan de contingencia que nos permite en este momento contar con el oxígeno necesario para nuestras unidades UCI en este momento desde las entidades que nos suministran el oxígeno se hace un informe cada cuatro horas para saber cómo va cada IPS y así poder determinar dónde está la mayor necesidad en este momento tenemos el oxígeno necesario indicó la administradora de salud vital sede Barranca Bermeja Lady Marcela Estupiñán acerca de la situación de desabastecimiento de oxígeno en Barranca Bermeja el secretario de salud Luis Fernando Castro señaló que no es un secreto que hay una crisis pero agregó que todo radica en que la demanda nacional es muy alta si hay crisis de oxígeno en la ciudad y si no llega suficiente producción no vamos a poder abrir todas las UCI así las tengamos estamos pendientes de los proveedores para saber qué solución se va a plantear la crisis es nacional pero no habíamos tenido esa problemática hasta ahora una cantidad de oxígeno muy alta está saliendo para ciudades con alta ocupación como es el caso de Medellín dijo el funcionario según agregó Castro algunas IPS como el caso de la clínica La Magdalena están recibiendo apenas una quinta parte de lo que normalmente recibían la capacidad de oxígeno que tienen allí es de 12.000 litros pero solo está recibiendo 2.500 litros es decir ni la mitad de lo que habitualmente llega con esa cantidad que llegó solo le alcanza para tres días por lo cual hay que estar muchos más atentos que antes agregó Castro estas son las noticias en la comunidad informa bueno María Gómez muchas gracias en Solar FM Estéreo me confirma ella María Gómez que aquí en Cimitarra están pagando la devolución del IVA en La Perla y empezó el 22 de abril información que no me había hecho llegar José Luis Chacón o el señor Santiago Prado de Familias en Acción que son los que nos informan acerca de estos pagos de la devolución del IVA María Gómez muchísimas gracias Dios le bendiga Mari López buenos días bendiciones para ti la gran familia solar saludo o salud y vida para el señor alcalde de nuestro padre celestial siga derramando sobre su vida bendiciones transformadas en salud en el nombre de nuestro señor Jesucristo amén muchas gracias Mari López en la sintonía Katia Pérez Moreno buenos días Dios te bendiga desde Barranquilla Katia feliz mañana de igual manera estamos enviando saludito por acá nos dice Nefer muy cierto las 6.31 minuto solar FM estéreo con la información del último día de abril cuarto mes del año que se cierra hoy 30 del 04 del 2021 ya tenemos las 6.31 sistema informativo pobreza en Colombia en 2020 subió al 42.5% el DANE informó que 21 millón 21 millón 21 mil 564 personas se encuentran en la condición de pobreza en el país los efectos de la pandemia del COVID-19 se sintieron con fuerza en los resultados de pobreza y pobreza extrema en el 2020 confirmó el director del DANE Juan Daniel Oviedo explicó que el año anterior la tasa de pobreza pasó del 35.7 al 42.7% con repunte de 6,8 puntos porcentuales aquí 3.6 millones de colombianos ingresaron en esta condición llegando a un total de 21 millones 21 mil 564 personas que ingresaron en esta condición socioeconómica sistema informativo Aida Martínez buenos días bienvenida las 6 de la mañana 32 minutos más información los pagos del subsidio de Colombia mayor están desde el 29 de abril y van hasta el 12 de mayo próximos estará disponible el subsidio del programa Colombia Mayor que beneficia a 1,7 millones de personas la nómina de abril se está pagando la transferencia monetaria será de 160 mil pesos para cada beneficiario 80 mil pesos correspondientes al subsidio de abril y 80 mil pesos adicionales parte de los recursos girados para mitigar la emergencia causada por el COVID-19 la transferencia monetaria puede retirarse en más de 20 mil puntos de pagos de Efecti Matrix y Supergiros de todo el país son 1 millón 703 mil beneficiarios del programa Colombia Mayor que pueden retirar la transferencia desde el año pasado una vez declarado el estado de emergencia se han realizado giros de 160 mil pesos a cada beneficiario con el compromiso de apoyar a las familias con mayores carencias y las más afectadas por la pandemia los recursos destinados para este pago son de 293 mil millones de pesos dijo Susana Correa directora de Prosperidad Social aquí se puede consultar el punto el proceso para el cobro debe tener en cuenta las recomendaciones de siempre asistir al punto de pago con el tapabocas personal y no retirárselo por ninguna circunstancia en el sitio de pago es conveniente tener un adecuado y razonable distanciamiento social entre las posibles filas de espera en caso de existir salas de espera con sillas siempre debe dejar una silla libre entre las personas que esperan turno para ser atendidas en cada punto de pago se deben respetar todas las disposiciones de asepsia que sean sugeridas e implementadas por los operadores de pago Sistema Informativo Ladies Díaz desde Cartagena muy buenos días en la sintonía Ladis Jacome hola mi Dios te bendiga siempre un abrazo Ladis en sintonía solar con respecto al uso del tapabocas hay una costumbre que tienen muchas personas y quizás los adultos mayores la aplican de cualquier edad también que cuando llegan al establecimiento se quitan el tapabocas como si el peligro estuviera solamente en la calle y no el peligro está en todas partes por favor no se retire el tapabocas en ningún momento y menos para hablar o verse frente a frente con la persona con la que está cruzando palabra en todo momento desde que salga de su casa el tapabocas bien puesto Gloria Janet Rincón Mateus buen día bendiciones bienvenida a las noticias seis treinta y cinco minutos salga salga de su casa bien informado millones de personas de todas partes más información en solar FM estéreo mucha atención en otras noticias gestión del riesgo atendió emergencia por fuertes lluvias registradas en Cúcuta en la madrugada del martes cientos de ciudadanos capturaron en una cámara la emergencia que se registró en diferentes sectores de Cúcuta a primera hora miembros de la Secretaría para la Gestión del Riesgo de Desastres y la Alcaldía de Cúcuta se desplazaron a los diferentes barrios de la ciudad donde se reportaron varias emergencias a causa de las lluvias que azotaron a la ciudad durante la madrugada los reportes de inundaciones que se tuvieron sobre la madrugada fueron constantes por eso varios grupos del Sistema Municipal de Gestión del Riesgo verificaron las comunas nueve, ocho, siete y tres según el IDEAN esta temporada de lluvias estaría a punto de iniciar no solo en zonas del norte de Santander se espera también que durante los últimos días de abril Bogotá, Antioquia, Santander Oriente y Occidente Boyacá, Caldas Risaralde y Quindío pasen por jornadas de lluvias con advertencia de posibles emergencias no se descartan tormentas eléctricas por su parte este sería el previo reporte del equipo de gestión del riesgo de desastres de los lugares en donde se registraron inundaciones desbordamiento de canales de lluvias y fuentes hídricas caídas de rocas árboles y riesgos de fenómenos de remoción en masa en zonas altas del municipio recordemos que ya se había dicho esto que precisamente para finalizar el mes de abril se venían lluvias esperamos que estén preparados que las personitas que tenemos así como vigilantes en cuanto a los árboles que ya cumplieron su ciclo y que un torrencial aguacero o quizás mucho viento los pueda hacer derribar a estos hay que avisarles con tiempo a la entidad a la casa acá en el municipio tenemos oficina de la casa de igual manera también tenemos con los bomberos la posibilidad de hacer este llamado donde hayan árboles que ya estén a punto de colapsar y que puedan ocasionar accidentes reportarlos a tiempo buenos días para Ramón Juliano Laya Luengas llegando a la sintonía de las noticias en Facebook Live y Lisandro Barbosa que nos acompaña desde el restaurante Mis Tías 6.37 minutos salga salga de su casa bien informado millones de personas de todas partes hoy a partir de las 8 de la mañana hasta las 11 la jornada de vacunación antirrábica para perros y gatos en el polideportivo del barrio Alfonso López hoy 8 de la mañana inicia termina a las 11 por favor lleven a su mascota con su debido guacal o collar si son perritos tengan mucho cuidado allí en la fila guarden el distanciamiento por favor maestro Antonio buenos días ¿cómo está? tiempo sin verlo ¿cómo le ha ido? un abrazo bienvenido a las noticias las 6.38 a las 9 de la mañana esperamos seguir la transmisión en directo a través de Facebook hoy la iglesia adventista del séptimo día la administración municipal y la gestora social están invitando a la cadena de oración por la salud del señor alcalde municipal Wilfran Fernando Sabogal Yarse y todos los pacientes de COVID de nuestro municipio así que los esperamos para que sigan la transmisión y la compartan por las redes sociales a partir de las 9 de la mañana hoy viernes Sistema Informativo no te confíes de las palabras bonitas muchos tienen azúcar en la boca y veneno en el corazón 6 de la mañana 39 en Solar 107.7 desde el desbordamiento del canal Bogotá hasta las inundaciones en los puentes del Malecón y San Rafael han sido emergencias por lluvias presentadas en Cúcuta este fue el caso del canal Bogotá cuya estructura no soportó la cantidad de agua y se desbordó en inmediaciones del barrio El Llano asimismo el fuerte aguacero afectó el deprimido puente de Guadua Arnulfobriseño cuyo desagua se taponó y el agua alcanzó una altura mayor al metro y medio esas son las consecuencias cuando se taponan las alcantarillas y cuando tiramos la basura a la calle todavía estamos en época de lluvias para el municipio de Cimitarra la recomendación como siempre no tirar la basura a la calle llévese el papelito hasta su casa la envoltura de lo que se comió llévelo hasta su casa para que no genere más contaminación 6.40 minutos en solar Estas son las noticias de hoy Condenaron a policía del ESMAD por el asesinato de un menor en las marchas del día del trabajo en 2005 Un expatrullero de la policía de Bogotá adscrito al escuadrón móvil antidisturbios ESMAD fue condenado a 17 años y 4 meses de prisión por la muerte de un menor de edad ocurrida el 1 de mayo de 2005 en el marco de movilizaciones en ocasión al Día Internacional de los Trabajadores Luego de valorar los elementos y argumentos presentados por una fiscal de la Dirección Especializada contra las violaciones de los derechos humanos la juez 18 penal de conocimientos de Bogotá condenó a 17 años y 4 meses de prisión a Néstor Julio Rodríguez Rúa quien como patrullero disparó la granada de gas lacrimógeno que ocasionó la muerte de un menor de edad durante las movilizaciones del 1 de mayo de 2005 indica el comunicado de la Fiscalía El joven identificado como Nicolás Neira se unió a las marchas el 1 de mayo de ese año en el centro de la ciudad pero quedó en medio de una revuelta que fue dispersada por agentes del ESMAD entre quienes se encontraba Rodríguez Rúa De acuerdo con la investigación de la Fiscalía el entonces patrullero accionó un lanzagranadas sin orden previa de sus superiores los peritajes de balística y los dictámenes médicoforenses evidenciaron que desconoció los protocolos de uso dispuestos para este tipo de artefactos y lo disparó de forma lineal y directa contra la multitud indica la Fiscalía una de las granadas alcanzó al adolescente quien murió cinco días después producto del trauma craneoencefálico que le ocasionó el disparo Rodríguez Rúa fue declarado responsable del delito del homicidio en la modalidad de dolo eventual por lo que se ordenó su captura para que cumpla la condena en un centro carcelario adicionalmente le fue impuesta una inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas por el mismo tiempo de la pena esta es la comunidad informa el micrófono cívico de solar 107.7 con más información las 6 de la mañana 42 minutos atención mucha atención agresor está libre después de apuñalar a su exnovia una mujer de 25 años fue víctima de un brutal ataque por su exnovio hace un año en el barrio Santander pide que se le dé celeridad al proceso porque por vencimiento de términos él quedó libre y ahora ella teme por su vida estiman daños por más de 80 mil millones de pesos en Cali tras la jornada del paro nacional durante la caótica jornada del 28 de abril en Cali por el paro nacional habría daños en inmuebles y patrimonio que superan los 80 mil millones de pesos según el alcalde Jorge Iván Ospina imágenes que dejó la jornada de protesta en la ciudad de Cali dan cuenta de que allí se realizó una jornada bastante fuerte solar estéreo 6 43 minutos entre más aglomerados estemos mayor posibilidad hay de expandir el contagio de COVID-19 dice Carlos Álvarez epidemiólogo la realidad epidemiológica en Colombia por la pandemia del COVID-19 demuestra que el país sigue en alerta por la tercera ola de contagios desde que comenzó la emergencia en 2020 y hay necesidad de mantener con rigor todas las medidas de bioseguridad y protección así lo dijo a la casa de Nariño en línea el médico epidemiólogo y consultor nacional sobre los estudios del COVID-19 ante la Organización Mundial de la Salud Carlos Álvarez Moreno para quien las aglomeraciones son el peor escenario para el aumento en los contagios el médico Álvarez Moreno confirmó que el país vive un alto nivel de positividad es decir el porcentaje de población que resulta contagiado efectivamente con el virus la realidad en Colombia es que hay dos cepas la brasileña y la británica que son más pegajosas y pueden llevarnos a una mayor transmisión del virus hecho que depende además de los cambios que se produzcan en la movilidad de las personas la tasa de transmisión en varias ciudades del país es alta y se constata con el nivel de positividad sin embargo en este momento no vemos que sean más letales declaró explicó las diferencias entre un linaje y una cepa o variante del virus y aseguró que es como si un perro cambiara de color de pelo muchas de estas mutaciones no es que generen un cambio real en el virus en la posibilidad de transmisión en el ser humano es lo que llamamos técnicamente linajes y es como si el perrito cambiara únicamente de color de pelo pero las mutaciones pueden hacer que no solo cambie ese color sino que genere más saliva y volverse más agresivo en el país hay algunas variantes que están circulando que son de una transmisión más fácil si antes hablábamos que una persona contagiada podría afectar dos personas hoy puede contagiar a tres o cuatro resaltó Álvarez Moreno reiteró su llamado a los colombianos al no aflojar las medidas de protección y bioseguridad en especial la de evitar las aglomeraciones porque son el vehículo más efectivo en la cual viaja el virus y mucho más cuando el nivel de transmisión del virus aumentó si se está en reuniones cerradas donde hay veinte personas el presente virus indica que no solo contagió a tres o cuatro sino a diez quince o a todas las veinte no estamos en una pospandemia y mientras el virus circule y si salimos todos al tiempo como en estas marchas podemos provocar a llegar el colapso en el sistema de salud entre más aglomerados estemos mayor posibilidad hay de expandir el contagio puntualizó el epidemiólogo sistema informativo a seis de la mañana con cuarenta y siete minutos en solar fm estéreo seis cuarenta y siete escucha de lunes a sábado de seis a siete de la mañana la comunidad informa primera emisión con los hechos que son noticias locales nacionales e internacionales la comunidad informa primera emisión la comunidad informa primera emisión desde la rocera gloria buenos días bendiciones para todos que nuestro padre celestial nos cubra con su manto precioso para saludar a ebelio moreno oyentes en el barrio la arrocena gracias por la sintonía oyentes que permanecen con la transmisión de facebook light solar estéreo ciento siete punto siete seis cuarenta y siete atención fue a la casa de un amigo y terminó secuestrado mientras las autoridades y la mayoría de la ciudadanía estaban atentas a las manifestaciones del miércoles un grupo del gaula militar caribe y cti realizaba el rescate de un hombre que había sido secuestrado desde el martes veintisiete de abril la víctima es luis andrés roso hermida de cuarenta y cinco años quien fue capitán del ejército y actualmente es abogado y empresario de acuerdo a lo manifestado por una fuente militar el ex oficial se encontraba de vacaciones en santa marta y un amigo lo invitó a la ciudad de barranquilla aproximadamente a las cuatro de la tarde se dirigieron según la indagación hasta el conjunto residencial madeira localizado en el barrio paraíso norte de la ciudad una vez ahí de acuerdo al informe entregado en primicia los dos hombres subieron hasta el piso quince e ingresaron al apartamento quince cero siete el amigo lo deja en el interior del mismo y le dice que lo espere que ya regresa cierra la puerta y de inmediato salen dos personas de una habitación una de ellas con arma de fuego lo intimidan y proceden a amarrarle las manos y los pies con cinta gruesa de color gris se lee en el informe al que se tuvo acceso al parecer los delincuentes exigían la suma de trescientos cincuenta millones de pesos a cambio de liberar al excapitán del ejército sin embargo la investigación y el uso de técnicas y tácticas antisecuestro por parte del CTI y el GAURA militar se logró la ubicación de la víctima al ingresar al inmueble los encargados del caso encontraron al secuestrado acostado en una cama con las manos atadas y en otra habitación hallaron una pistola se conoció también que durante el operativo el ejército capturó a un hombre que sería uno de los responsables del plagio que amigo Mauricio Manuel Mauricio Pino buen día Dios los acompañe siempre amén muchas gracias igualmente más noticias en diez minutos las siete ñato buen día delicioso día sí señor un saludito para la bonita buen día para mi gente de altos de la paz la familia Abreu seis cincuenta minutos buenas noticias para los cacaoteros de San Vicente y el Carmen de Chucurí el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural Rodolfo C.A. Navarro visitó la región del Carmen y San Vicente de Chucurí para oficializar un convenio que favorecerá a las familias cacaoteras la visita la efectuó el eje de la cartera agraria junto al representante a la cámara por Santander Edwin Ballesteros el presidente ejecutivo de Fede Cacao Eduard Vaquero López y líderes sociales quienes conocieron de primera mano los pormenores de un convenio de cooperación técnica y científica con la Federación Nacional de Cacaotero Fede Cacao para beneficiar a las familias santandereanas especialmente a mil trescientas veintidós familias de estos dos municipios santandereanos hay que tener hay que tener en cuenta que gran parte de la población vive del cultivo de cacao y la producción agrícola teniendo en cuenta esta realidad y con el fin de aportar a la reactivación económica que está viviendo el país en medio de la pandemia este proyecto cumplirá un papel fundamental expresó el representante Ballesteros del Centro Democrático esta región es la principal en producción de cacao del país con el veinticinco por ciento de la producción nacional de cacao en todo el país más de veintidós mil familias dependen de este proceso productivo y cincuenta y nueve mil seiscientas sesenta y cinco de sus hectáreas están sembradas con este producto desde que llegué al Congreso de la República en el año dos mil dieciocho he insistido en la importancia de la siembra o resiembra de plántulas y hoy celebro que por fin se hizo realidad este trabajo realizado por dos años por otro lado celebro enormemente la visita a ministro pues gracias a su compromiso y el trabajo con fe de cacao estamos demostrando que es posible trabajar de la mano para traerle soluciones a las regiones productoras como esta indicó el convenio incluye procesos importantes como la identificación de materiales especiales de interés agronómico en cuatro mil predios cacauteros en todo el país y el mejoramiento de la base genética de cuatro mil hectáreas mil trescientas veintidós en Santander de cacao que han tenido una productividad baja otro punto fundamental es la implementación de buenas prácticas agrícolas BPA indispensables para mejorar la calidad productividad y sanidad del cacao de manera que cumpla las exigencias del mercado nacional y del mercado internacional esto será posible con la asistencia técnica a cuatro mil productores en la implementación del BPA capacitación a cuatro mil en la norma ICA de BPA y entregada de cuatro mil botiquines como apoyo a suplementación algunos beneficios poda de ochocientos mil árboles de cacao adecuación injertación y despatronaje de mil seiscientos o un millón seiscientos árboles improductivos siembra de un millón doscientos mil árboles de cacao entrega de cuatro mil herramientas para acceso o proceso de poda y despatronaje asistencia técnica a cuatro mil productores de cacao sistema informativo buen día y abrazos para Marta Patiño Jaramillo excelente mañana por acá Manuel Mauricio le envía un saludito cariñoso a las señoras Carmen Rosa Forero Nubia Esperanza Pacheco Rosalba Fajardo Elvia Traslaviña Fabiola Morales Floricel Dayala Ana López y Ana Galvis gracias Manuel Mauricio Pino Amado en sintonía seis con cincuenta y tres otras noticias a esta hora mucha atención cartel del cáncer en EPS Café Salud tuvo su capítulo en Santander funcionarios de la policía judicial de la Fiscalía General de la Nación capturaron a Guillermo Enrique Grosso Sandoval expresidente de la liquidada EPS Café Salud en momentos en los que pretendía salir de la cárcel La Picota en Bogotá la detención está relacionada con una nueva investigación en su contra por otros hechos de posible corrupción en los que estaría involucrado varios de ellos consumados en el departamento de Santander El último día en el que Grosso Sandoval se desempeñó como representante de la entidad de salud el 29 de febrero de 2016 habría firmado varios otros IES a los contratos suscritos con dos IPS para la atención ambulatoria y hospitalaria consulta prioritaria cuidados paliativos y tratamientos especializados para pacientes con cáncer en Cundinamarca Boyacá Santander y Bogotá indicó una fuente de la Fiscalía General de la Nación agregó la fuente del ente investigador que con las adiciones suscritas fueron aumentados el tiempo y los montos de los contratos que alcanzaron a los 195 mil millones de pesos por estas gestiones al parecer se pactaron dádivas por el 10% del valor neto de los contratos hay indicios de que el entonces presidente de la EPS Café Salud supuestamente alcanzó a recibir 2.496 millones de pesos de una de las empresas beneficiadas en ese sentido un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a Grosso Sandoval el delito de cohecho impropio el procesado no aceptó el cargo y por disposición de un juez de control de garantías deberá cumplir medida de aseguramiento en la cárcel con relación a este caso serán llamados a imputación dos particulares que en su condición de directivos de las IPS involucradas habrían acordado el pago y la entrega de los dineros al entonces presidente de Café Salud Sistema Informativo Judy Arleni Murillo Sánchez buen día mi gente del municipio de Landazuri llegando a la sintonía 6.56 atención servidores del CTI La Dorada capturaron a una persona el delito de violencia intrafamiliar dando alcance a las políticas institucionales y a la priorización de las conductas punibles por parte de la Fiscalía General de la Nación servidores adscritos al CTI de La Dorada materializan capturan a un ciudadano por el injusto penal de violencia intrafamiliar luego de una ardua labor investigativa que permitió la relación de suficiente información y acervo proveatorio para demostrar la responsabilidad del ciudadano José William Sánchez Sánchez en hechos que ponían en evidencia el maltrato que éste ejercía sobre su expareja la Fiscalía Primera Local logra obtener orden de captura en contra del ciudadano quien es aprehendido el día 28 de abril del año en curso en el municipio de La Dorada es de resaltar el compromiso de la Policía Judicial y la Fiscalía General de la Nación que da resultados satisfactorios a las víctimas de hechos tan vergonzosos como la violencia de género demostrando a las víctimas que no están solas y que todo el andamiaje institucional está dirigido a garantizarles justicia y protección porque denunciar sí paga 657 Solar Estéreo 107.7 entramos a la recta final de las noticias el día de hoy no olviden que a las 8 de la mañana inicia jornada de vacunación antirrábica para perros y gatos en el polideportivo del barrio Alfonso López hoy de 8 de la mañana a 11 de la mañana de otra parte a las 9 transmisión en directo por Facebook que se estará realizando desde la iglesia Adventista Central invitación que hace la gestora social la administración municipal para hoy unirnos en oración por la salud del señor alcalde municipal de los cimitarreños 9 de la mañana Ana Sofía buen día bienvenida a las noticias en Solar Estéreo hoy es viernes 30 de abril último día de abril estamos finalizando el cuarto mes del año les invitamos para seguir en programación con la mañana romántica muchas gracias a todos los amigos de Facebook Live de la web y de 107.7 siguen en programación con nosotros Marta López les acompañó en la lectura de noticias con la dirección y control del Facebook Live del gerente Roque Luis Olaya excelente día con los hechos que fueron noticia local nacional e internacional hemos presentado la comunidad informa primera emisión Esta es HKK88107.7 Solar Estéreo transmitiendo desde Cimitarra Santander Solar FM Estéreo una emisora comunitaria y participativa Solar FM Estéreo la nota musical del Magdalena Medio